Este es su primer show de siendo profesional, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, tranquilo, emocionado, ya listo para el show mañana ¿Cuánto tiempo te preparaste para este show? Como 7 meses ¿Y duros, duros, no? Nada fácil No, no, duro, con todo ¿Y tuviste un entrenador o tú solo lo hiciste? Tengo un entrenador, se llama Alex López, él ha sido mi preparador durante 5 años, ya este es mi quinto año con él Entonces él fue quien también que te había preparado para el show del Super Show Sí, qué bueno, qué bueno ¿Cómo te sientes teniendo tanta gente aquí? De unos cuantos que eran aquí de nombre y otros que también es su primer show, igual que tú Pues me siento emocionado, es una satisfacción personal porque pues yo es algo que yo deseaba Algo que buscaba llegar a ser un atleta profesional y pues pelear en la tarima con los mejores Bueno, bueno, este, siendo el juez Gary Judith, este, ese juez es un juez que le gusta mucho la condición Le encanta la condición más que todo Y luego viene el tamaño y este, el, la, ¿cómo se dice? La forma, sí, la forma, gracias Este, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo que hasta trajiste más condición o? Sí, esta vez traigo un poco más de condición que en el México Super Show Y este, me puse a trabajar en mis, en mis fallas y pues creo que venimos con un buen paquete para, para dar batalla mañana Estás, este, ¿cuánto pesaste en el show del Super Show? Pese 95 kilos ¿Y aquí? Eh, creo que pesé, fueron 95, como medio kilo más Pero con mucho más peso, sí Calidad Esto, bueno, este, nos estamos viendo mañana, mañana vamos a tener video, vamos a tomar fotos Y todo eso va a ser listo en MD y MDLatino.com Y como siempre Nunca te des por vencido Nunca te des por vencido Chao